El programa electoral que se vence el día de hoy, bueno a partir de aquí iniciar una gran organización para trabajar y lograr juntos el cambio que se quiere para la ciudad de Coatzacoalco. Bueno hay tanta gente que quiere un cambio real en Coatzacoalco, que quiere que las cosas cambien, las cosas no pueden seguir igual, haremos un trabajo intenso, haremos un compromiso muy formal con la ciudadanía, así lo manifiestan los jóvenes, así lo manifiestan los adultos mayores, así lo manifiesta el sector empresarial, así lo manifiesta la población general, un cambio real, un cambio verdadero por el que vamos a trabajar y por el que nos vamos a comprometer plenamente. Nosotros vamos por las propuestas, si alguien conoce la ciudad, si alguien conoce la problemática de Coatzacoalco se llama Jesús Moreno, si alguien ha estado mucho tiempo dentro de los sistemas donde se han trabajado en favor de la población más vulnerable, se llama Jesús Moreno. Esa será la prioridad de Chucho Moreno en su gobierno, esa será la prioridad de Chucho Moreno en su plan de trabajo, trabajaremos sin distingos partidarios, trabajaremos para toda la población, lo que ves aquí son las expresiones de tanta gente que quiere que las cosas en la ciudad mejoren, que las cosas en la ciudad cambien. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!